Bueno, nosotros ayer tuvimos un encuentro informativo con la comunidad educativa del CESP, que tiene 32 años de vigencia en la comunidad, porque había un pedido del intendente que hoy justamente salió a aclarar y ya le comento sobre eso. Anteriormente él había tenido una reunión con nosotros y nos había comentado que quería abrir una calle detrás del predio donde nosotros estamos ocupando, porque es avenida. El 17 de septiembre nosotros tomamos conocimiento de que él presenta un proyecto de ordenanza para pedir desafectación del pedido ese de calle, porque argumentabas que causó mucho revuelo en la comunidad el hecho de que quería cruzar una calle ahí. Pero dentro del mismo pedido de proyecto de ordenanza, dice que quería hacer un polideportivo municipal para toda la comunidad. Y es ahí en donde nosotros, en los dos casos, digamos, el asfalto por detrás de nuestro predio, que son dos manzanas, que son criterio de interpretación, que es calle, que no es calle, que se puede abrir, que no se puede abrir. Pero como yo y el cuerpo docente interpretamos que son decisiones políticas, quedó ahí, ¿vio? Tiene un salón, tiene una cancha de handball y detrás tiene un predio donde circunda una pista de atletismo y una cancha de fútbol 11, digamos, donde los profesores del Centro de Educación Física desplegamos nuestras actividades deportivas, digamos. Bueno, inicialmente quería abrir una calle y ahora está pidiendo desafectación, pero pide hacer un polideportivo municipal, que también nosotros veíamos con preocupación porque al estar dos instituciones en el mismo predio, una de las dos siempre pierden. Claro, y bueno, exactamente esa era nuestra preocupación, hicimos conocer a la gente, estamos informando, pero como nosotros somos agentes del Ministerio de Educación, nosotros simplemente como docente y nuestra preocupación docente, digamos, le corresponde al Ministerio de Educación tomar intervención en esto. Pero hoy el intendente, eso es lo que por eso me demoré en comunicarme, le decía a los muchachos que me conectó con usted, que el intendente ha salido a hacer una desmentida de todo lo que nosotros estábamos haciendo en la red y todo, salió a hacer una aclaración, digamos. Y ahora dice que no, o sea, que él ahora dijo que el polideportivo en ningún momento va a poner en riesgo al centro porque es para darle más infraestructura, que él tiene que hacer obras municipales, no puede hacer porque, o sea, no le puede hacer obras sin que sea municipal por el hecho de que esa es una tierra municipal que nunca desconocimos nosotros. O sea, hay un convenio nada más, esa era nuestra preocupación en realidad porque al hacer la obra prácticamente él estaba molesto, dice, porque en la manifestación de ayer la gente y en el Diario Norte salió peligro de desalojo y él argumenta que en un momento no quiere desalojar. Claro, y nosotros interpretamos desalojo por el hecho de no cumplir la, al no cumplir el comodato, nosotros estamos sujetos ya, o sea, ya él, o sea, se utilizó la palabra desalojo por ese motivo, no teniendo en claro qué es lo que pasaba en realidad porque no conocemos el proyecto, digamos. Hoy recién más o menos manifestó en el Consejo, nosotros quedamos porque nosotros fuimos al Consejo porque hoy se iba a tratar el proyecto que él presentó. Al inicio cuando iba a querer cortar la calle y después quedó en comunicarnos y no se nos comunicó, nunca nos comunicaron, nos llamaron oficialmente, por eso justamente por, a raíz de que se presenta el proyecto este que él está pidiendo que se apruebe, nosotros tomamos conocimiento por un edil del municipio, digamos. Y nosotros somos doce profesores en este momento, somos un centro de educación física de primera, tenemos el cargo de director, vicerector y secretario actualmente, y una matrícula anual de mil alumnos que pasan por la institución.